open box es la nueva forma de comprar en iberia llévese los excesos de amazon y los productos nuevos que no retiran en eeuu por tan solo 6500 colones todos los días sábados y hasta 500 colones por el mismo producto los días viernes ropa tecnología hogar accesorios adornos zapatos bolsos todo lo que usted imagine lo encontrará en open box liberia